Hola, ¿cómo estás? Soy María. Y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre el Macha Suri antes de comprar este producto. También tengo dos advertencias muy importantes, así que preste mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que debes saber sobre Macha Suri es tener cuidado en qué sitio web compra el producto, ya que Macha Suri solo se vende en el sitio web oficial. Y para ayudarte, te dejo el enlace a la página oficial abajo en la descripción de este video para que puedas acceder a él de forma segura. Ahora te diré qué es Macha Suri y si realmente funciona. Macha Suri estimula el metabolismo del cuerpo para que todo el exceso de grasa de los alimentos sea eliminado sin ser absorbido. Después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores han identificado que existe una fórmula natural con ingredientes concentrados que te ayudarán a perder peso y mejorar tu salud. Macha Suri tiene una propiedad única de acelerar los procesos metabólicos del cuerpo gracias a su composición correctamente seleccionada. Macha Suri puede corregir el metabolismo para que todos los alimentos ingeridos por una persona se descompongan por completo, y se utilicen para las necesidades del cuerpo o se eliminen, y no se acumulen en forma de grasa subcutánea y glucógeno hepático. Otros efectos positivos del Macha Suri en el cuerpo son suavizar la celulitis, estimular la limpieza activa y la desintoxicación a nivel celular, normalizar el equilibrio agua-sal y aliviar la hinchazón. Así que sí puedes confiar en este producto. De hecho, hay muchas personas que obtienen excelentes resultados con este suplemento y usted también puede obtener resultados. Algo muy importante es que Macha Suri está garantizado y realmente puedes probar el producto, y si por alguna razón no te gusta, te devolvemos tu dinero. Además, para que el suplemento funcione, debes tomarte el tratamiento en serio, de lo contrario no verás grandes resultados y te sentirás un poco frustrado. Y la forma correcta de usar Macha Suri es disolviendo una porción del polvo en un vaso de agua o leche. Repita dos veces al día. Es importante que te hagas un tratamiento de al menos cuatro meses de uso. Es posible que vea los resultados iniciales desde el primer mes de uso, pero la mayoría de las personas ven mejores resultados después de tres meses de usar este producto. También es importante que sepas que Macha Suri es completamente natural y no tiene efectos secundarios. Si estás pensando en usarlo, puedes usarlo sin miedo, porque definitivamente tendrás un buen resultado con él. Solo tenga cuidado en el sitio donde va a comprar para no terminar dañando su salud con productos falsificados. Para ayudarte, te dejo aquí en la descripción de este video la página oficial de Macha Suri con garantía para que accedas. Espero haber ayudado con esta información. Gracias por ver este video. Hasta luego.